El arduo trabajo de los efectivos policiales entre el martes 24 a lunes 30 de enero del corriente año dejó como resultado la captura de 7 personas dedicadas al abastecimiento de drogas. En menos de 24 horas fueron capturadas dos personas involucradas en el asalto a mano armada en el barrio 10 de mayo donde las víctimas fueron tres niños y un adolescente. Tres personas involucradas en robos con fuerza y violencia guardan prisión y deben responder ante las autoridades competentes. Con fuerza, Carlos Andrés Palma Ruiz, José Johnny Vázquez González. Durante los operativos contra la delincuencia en la última semana, la Policía Nacional ocupó 5 libras de marihuana, 40 gramos de cocaína y dos motocicletas, evidencias ocupadas a los acusados. Alexander Méndez, TV Noticias. ¡Suscríbete al canal!